El otro día, después de comer, me dice viejo, que tal si este sábado nos vamos a bailar después de comer yo la miro y le digo, a donde? que se yo, podemos ir a Space, por ejemplo La beba ya no es como antes, porque la noche ya no es la misma La noche rosarina hoy no se compara a lo que eran las noches rosarina de antes Y metemos una previa, ya empezamos a tomar de temprano, pero tranqui El ring raje a la orden del día, que no es raje, es ring Y por ahí te la vuelan con cosas que no son importantes como, che, son las doce, ya no te venden la consumición, ¿entendés? Como que no se preocupan por lo que se tienen que preocupar